En este vídeo vamos a comenzar con una sección que se llamará el examen, en donde vamos a hacer de oráculo y vamos a tratar de adivinar las preguntas que pueden caer en el próximo examen y después vamos a resolverlas. Pues bien, en este primer examen, que será el correspondiente al bloque 1, que se llama la actividad científica, podemos encontrarnos con los siguientes tipos de preguntas. Una pregunta relativa a las distintas etapas del método científico, otra sobre magnitudes escalares y vectoriales, otra en la que tendremos que comprobar la homogeneidad de una o varias fórmulas, otra sobre cálculo de error absoluto y relativo, otra en la que tendremos que calcular el valor real de una magnitud y expresarlo correctamente y por último, otra en la que tendremos que representar gráficamente la relación entre las dos variables y deducir la fórmula que las relaciona. Pues bien, sabiendo que estas pueden ser las preguntas que vamos a encontrarnos, el examen podría ser como este de aquí. En un examen como este, se nos pediría describir las etapas del método científico y anunciar los conceptos de hipótesis, ley y teoría, las diferencias entre magnitud escalar y vectorial para después identificar cuál es cuál en una serie de magnitudes, comprobar también la homogeneidad de varias fórmulas, para lo que tendremos que conocer las dimensiones y ecuaciones de dimensiones de las distintas magnitudes, calcular e interpretar el error absoluto y relativo de una medida, calcular también el valor que vamos a considerar como real o verdadero de una serie de medidas y por último, poder representar la gráfica correspondiente a la relación entre dos variables y deducir las fórmulas. Pues bien, tanto la explicación teórica como la resolución de este tipo de ejercicios los tenéis en vídeos anteriores, así que si queréis podéis parar aquí en el vídeo e intentar solucionarlos por vosotros mismos y cuando lo hayáis hecho, pues le dais a continuar y pasamos a corregirlos juntos. Pues ya estamos aquí de vuelta, espero que no hayáis tenido dificultades a la hora de realizar los ejercicios del examen y vamos a pasar a corregirlos. Bien, el primer ejercicio se nos pide describir las distintas etapas del método científico y además se nos pide también definir una serie de conceptos. Pues bien, lo que vamos a hacer es secuenciar las diferentes etapas y vamos a aprovechar las etapas en las que aparecen estos conceptos para definirlos. Si recordáis de vídeos anteriores, la primera etapa del método científico era la observación. La observación del fenómeno natural tal y como ocurre en la naturaleza. Esta es la primera etapa. Una vez que hemos realizado varias observaciones del fenómeno natural, pasaríamos a la segunda etapa que consiste en establecer una hipótesis. Y aquí nos encontramos ya con el primer concepto que se nos pide definir en el enunciado. Pues bien, una hipótesis es una proposición razonada que está basada en la observación y que intenta dar una explicación a cómo se produce ese fenómeno natural. Además, recordad que esta hipótesis tiene que poder comprobarse experimentalmente. Así damos paso a la tercera etapa del método científico que sería la experimentación. Y si recordáis, experimentar es reproducir el fenómeno natural en unas condiciones controladas en laboratorio. Para ello, ideamos un diseño experimental. Y después de realizar nuestro experimento, nosotros vamos a tener una serie de datos. Pues la siguiente etapa del método científico es el análisis de esos datos, el análisis de los resultados que hemos obtenido en nuestro experimento. Esta etapa es diferenciadora porque aquí vamos a validar nuestra hipótesis o la vamos a desechar. En el caso de que no haya una concordancia entre los datos que hemos obtenido en nuestro experimento y los datos que se pueden desprender de la hipótesis, pues tenemos que volver otra vez hacia atrás y formular una nueva hipótesis. Tenemos que intentar explicar ese fenómeno natural desde otra perspectiva. En el caso en el que sí que haya una concordancia entre los datos, los resultados que hemos obtenido en la experimentación y los que se pueden desprender de la hipótesis, en los que sí hay una concordancia entre la relación entre las variables que nosotros hemos supuesto que se relacionan en ese fenómeno natural, pues pasaríamos a formular esa hipótesis con un carácter de ley. Ya podremos formular una ley científica. Sería el segundo concepto que se nos pide en el enunciado. Y una ley científica sería una proposición que afirma la relación, bien entre variables, bien entre factores, de un fenómeno natural. Si tenemos varias leyes científicas referentes al mismo fenómeno natural, podríamos también establecer una teoría científica, que es el último concepto y con el que terminamos el método científico, que sería un conjunto de leyes que estudian diferentes aspectos de ese mismo fenómeno natural. Bien, pues con esto terminamos de corregir el primer ejercicio, nos damos un momentito y pasamos a corregir el segundo. Bien, pues ya estamos aquí con el segundo ejercicio y en este ejercicio se nos pide diferenciar entre magnitud escalar y vectorial y también distinguir en una serie de magnitudes cuáles de ellas serán escalares y cuáles serán vectoriales. Pues bien, vamos a resolver los dos apartados de este ejercicio de forma conjunta y vamos a comenzar recordando que son las magnitudes escalares. Las magnitudes escalares, si recordáis, son aquellas que quedan suficientemente bien definidas por una cantidad y la unidad en la que nosotros expresamos dicha cantidad. Pues en esta serie de magnitudes que nos da el ejercicio serían magnitudes escalares, la presión, el tiempo, el volumen, la temperatura y por último la masa. Y en cambio las magnitudes vectoriales son aquellas que necesitan, además de la cantidad y la unidad en la que expresamos dicha cantidad, si recordáis, una dirección y un sentido. Estas magnitudes vectoriales se representaban mediante vectores. Y si recordáis, los vectores se caracterizaban por tener cuatro características fundamentales. La primera de ellas, el punto de aplicación, la dirección que venía dada por la recta soporte del vector, el módulo o intensidad que representaba la cantidad de magnitud y por último el sentido que estaba determinado por la punta de flecha. Pues bien, dentro de esta serie de magnitudes, la velocidad y la fuerza serían magnitudes vectoriales, porque aparte de la cantidad y la unidad en la que expresamos dicha cantidad, vamos a necesitar definir también una dirección y un sentido. Bien, pues con esto damos por resuelto el ejercicio 2, esperamos un momentito y pasamos a resolver el tercero. Bien, ya estamos aquí con el tercer ejercicio en el que se nos pide comprobar la homogeneidad de dos fórmulas. Y para comprobar la homogeneidad de dos fórmulas, en primer lugar tenemos que identificar cuáles son las magnitudes correspondientes a cada uno de los símbolos que nos aparecen en estas fórmulas. Una vez que tenemos identificadas las magnitudes, pues sustituimos esas magnitudes por su dimensión o ecuación de dimensiones correspondientes, para después operar dichas dimensiones o ecuaciones de dimensiones y comprobar si realmente tenemos lo mismo en el primer miembro y en el segundo. Pues bien, antes de comenzar con la comprobación de la homogeneidad de la fórmula, vamos a deducir cuáles son las ecuaciones de dimensiones correspondientes a las distintas magnitudes derivadas. Y para ello vamos a empezar por la longitud. La longitud, si recordáis, se simbolizaba con una L. La dimensión correspondiente a la longitud es una L mayúscula. Si esta longitud la dividimos por el tiempo, obtenemos la velocidad, L partido por T. Si esta velocidad la dividimos a su vez por el tiempo, obtenemos la aceleración L partido P al cuadrado. Si esta aceleración la multiplicamos por la masa, obtenemos la fuerza. Y si esta fuerza la multiplicamos por la longitud, obtenemos el trabajo o en términos generales la energía. Que si dividimos por el tiempo, nos resulta la potencia. Si seguimos otro camino, en la fuerza dividiendo por la superficie, que era la longitud al cuadrado, obtenemos la presión. De esta forma podemos ir secuenciando las distintas magnitudes derivadas una tras otra y podemos ir deduciendo cuáles son las ecuaciones de dimensiones asociadas a cada una de estas. Pues bien, una vez que hemos hecho esto, vamos a pasar a comprobar la homogeneidad de las dos fórmulas que me dan en el enunciado. En primer lugar, como os decía, vamos a identificar cuáles son las diferentes magnitudes que nos aparecen en cada una de las fórmulas. La M correspondiente a la masa, la G es gravedad, que gravedad no deja de ser una aceleración. Y la H puede ser profundidad o puede ser altura, pero no deja de ser una longitud. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es las fórmulas que se nos puedan presentar. Cuando tengamos factores, cuando nos aparezcan números, esos números son adimensionales. Entonces, a la hora de comprobar la homogeneidad de las fórmulas, los desechamos. Continuamos y aquí volvemos a tener otra vez la masa. Y en este lado, pues la velocidad, en este caso, está al cuadrado. Bien, pues una vez que hemos identificado cuáles son las magnitudes que nos aparecen en esa fórmula, pues procedemos a sustituirlas por sus dimensiones, si son magnitudes básicas, o ecuaciones de dimensiones, si son magnitudes derivadas correspondientes. Pues bien, la masa, si recordáis, se simboliza con una M mayúscula. La dimensión de la masa es una M mayúscula. La aceleración, si nos vamos a la secuencia, sería L partido por T al cuadrado. Y la longitud, L. Esto es lo que tenemos en el primer miembro de la fórmula. Y en el segundo miembro nos aparece la masa y la velocidad al cuadrado. La velocidad, L partido por T, lo elevamos al cuadrado. Y ahora ya solamente tenemos que operar en cada uno de los miembros los productos, los paréntesis que nos puedan resultar. En este caso, pues tendríamos aquí L por L, que sería igual a L al cuadrado. De esta forma me quedaría L, M, por L al cuadrado partido T al cuadrado. Y en el segundo miembro, si os fijáis, una vez que resolvemos el cuadrado, el cuadrado afecta tanto al numerador como al denominador, me queda exactamente lo mismo que tenía en el primer miembro de la fórmula. De esta forma, pues yo compruebo que esta ecuación es homogénea. Porque el resultado, una vez operadas las dimensiones y ecuaciones de dimensiones, el del primer miembro coincide con el del segundo miembro. Ahora me voy a la segunda fórmula y opero de la misma forma. En primer lugar, identifico cuáles son las magnitudes correspondientes a los símbolos que aparecen en esa fórmula, sustituyo y opero. Pues aquí tenemos, en primer lugar, la fuerza dividida entre la superficie. Y nos dicen que es igual a la densidad, esta letra del alfabeto griego, Rho, por G, ya sabéis que es la gravedad, pero que no deja de ser una aceleración, por H, que ya os digo, puede ser profundidad, como es el caso, pero también se utiliza para notar la altura, una longitud. Una vez que hemos identificado las distintas magnitudes, pues procedemos a sustituirlas bien por su dimensión, bien por sus ecuaciones de dimensiones. Entonces, nos vamos a la secuencia de magnitudes derivadas con la que hemos deducido las distintas ecuaciones de dimensiones y sustituimos la fuerza, la fuerza M por L partido T al cuadrado. Pues M por L partido T al cuadrado. Y esto a su vez es partido por la superficie, que sería la longitud al cuadrado, L al cuadrado. Esto me dicen en la fórmula, que eso es igual a la densidad. La densidad, si recordáis, es la masa partido por el volumen. La masa, que es M, y el volumen es L al cubo. Por la aceleración, que si me aparece la secuencia en la que hemos deducido antes las distintas ecuaciones de dimensiones, L partido T al cuadrado. Y por la longitud, que es L. Y a partir de aquí voy a ir operando, pues, todo lo que pueda operar en cada uno de los miembros de la fórmula. Entonces, fijaros, tanto en un miembro como en el otro tengo dimensiones que están repetidas y que pueden operarse. Pues en este caso, tengo una longitud, una L en el numerador, y una L al cuadrado, una longitud al cuadrado en el denominador. Pues, esta L se mira con el cuadrado. Y me quedará M partido de L por T al cuadrado. Y en el otro miembro, pues en primer lugar voy a operar las longitudes que tengo en el numerador. Me quedará L al cuadrado partido de L al cubo por T al cuadrado. Este cuadrado se mira con el cubo y me seguirá quedando una longitud en el denominador. De esta forma, pues resultará M partido de L por T al cuadrado. Que es exactamente lo mismo que me aparecía en el resultado del primer miembro. Por tanto, esta fórmula también es homogénea. Pues bien, con esto hemos resuelto el segundo ejercicio y nos tomamos un momento antes de pasar a resolver el cuarto. Bien, ya estamos aquí con el cuarto ejercicio y en este ejercicio se nos pide, conociendo el valor real de una determinada magnitud y el valor que hemos obtenido en una medición, se nos pide determinar cuál será el error absoluto y el error relativo asociado a esta medición y también que seamos capaces de interpretar esos resultados. Pues bien, en primer lugar, si recordáis, el error absoluto venía dado por la diferencia entre el valor real de la magnitud y el valor que nosotros hemos obtenido en esa medida. En este caso, sería 25,75 metros menos 25,68 metros. Recordad siempre que el error absoluto se expresa como valor absoluto, por tanto, el resultado siempre va a ser positivo. En este caso, pues cuando hagamos la diferencia obtendremos 0,7 metros. Y recordad que el error absoluto se expresa en las mismas unidades en las que expresamos el valor real y en las que expresamos también el valor de la medición que hemos realizado. Por otra parte, el error relativo se obtendrá, si queremos expresarlo como porcentaje, mediante el cociente del error absoluto y el valor real multiplicado por 100. Fijad que si tenemos un cociente de error absoluto que se expresa en las mismas unidades que el valor real, el error relativo esas unidades desaparecerán y me quedará directamente como porcentaje. En este caso, el error absoluto es 0,07 metros y el valor real de la magnitud que me daba el ejercicio es 25,75 metros. La forma, el metro, se me irá con el metro y cuando multiplique por 100 obtendré ese valor en forma de porcentaje. En este caso, 0,27%. Bien, por último, una vez que hemos calculado los dos tipos de errores nos piden que seamos capaces de interpretarlos. Realmente, en el caso del error absoluto, el error que se ha cometido es pequeño en comparación con el valor real de la magnitud. Fijaos que de 25,75 metros que es el valor real hemos cometido un error solamente de 7 centímetros. Pero para tener una mejor idea de la magnitud del error que hemos cometido pues nos vamos al error relativo. y fijaos, en este caso tenemos un 0,27% solamente. Recordad que una medición es asumible el error que podemos cometer con ella siempre que sea menor del 10%. En este caso ese error es muy pequeño comparado con el 10%. Entonces podemos decir que es una buena medición. Bien, pues con esto terminamos el cuarto ejercicio y nos tomamos un momento antes de comenzar con el quinto. Bien, pues ya estamos con el quinto ejercicio en el que a partir de una serie de mediciones de tiempo se nos pide que determinemos cuál es el valor que vamos a tomar como verdadero. Y si recordáis cuando teníamos una serie de medidas el valor que íbamos a tomar como real o verdadero iba a ser la media de las distintas mediciones que efectuásemos. Así de esa forma conseguíamos compensar los errores que tuviésemos por exceso con los que tuviésemos por defecto. En este caso pues la media vendrá dada por la suma de los cuatro tiempos que hemos medido en este caso pues 0,78 segundos más 0,73 segundos más 0,75 segundos más 0,81 segundos lo vamos a dividir entre el número de medidas que hemos realizado en este caso 4. Si sumamos todos los valores que tenemos en el denominador nos quedará 0 en el numerador perdón 3,07 segundos entre 4 que será igual a 0,7675 segundos y ahora aquí fijaos en la medida de tiempo que hemos tomado nuestro instrumento de medición nos ha arrojado una precisión de las centésimas de segundo entonces nosotros en el resultado lo que vamos a tomar como valor verdadero de esa magnitud no podemos dar una precisión mayor que la de las centésimas de segundo por tanto tenemos que efectuar un redondeo y para ello nos quedamos con la centésima y nos fijamos en la cifra siguiente que es la que nos va a servir para determinar en qué sentido efectuamos el redondeo en este caso 7 por tanto ya que es mayor que 5 el redondeo lo hacemos al alza al final la media nos quedará 0,77 segundos y ese es el valor que nosotros vamos a tomar como verdadero de la magnitud que hemos medido pues bien con esto terminamos el quinto ejercicio y nos tomamos un momento antes de realizar el último ejercicio del examen bien en este último ejercicio del examen nos piden a partir de una tabla de datos que seamos capaces de representar la gráfica que relaciona las dos variables que aparecen en la tabla que también seamos capaces de inferir la relación que existe entre esas variables y por último que deduzcamos cuál es la fórmula que las relaciona bien pues en primer lugar lo que tenemos que tener presente es cuál de estas variables es la dependiente y cuál es la independiente nos dicen que es un vehículo que circula por una carretera y va ocupando diferentes posiciones en función del tiempo transcurrido pues el tiempo transcurrido será la variable independiente que situaremos en el eje de afisa el eje x y la posición será la variable dependiente que situaremos en el eje de ordenada en el eje y pues bien una vez determinadas las dos variables que vamos a tener que situar en ese sistema de coordenadas pues lo que hacemos es situarla indicando el símbolo de la variable y entre paréntesis la unidad en la que vamos a expresar los valores que aparecen en la tabla pues la posición la situaremos en el eje y en kilómetros y el tiempo en el eje x en horas bien lo siguiente sería ver cuáles son los valores que tenemos para cada una de las variables para saber en qué escala los vamos a representar pues bien fijaros que el tiempo tenemos una una y media y tres pues una escala adecuada sería de 0.5 en 0.5 así que dividimos el eje x en valores de 0.5 en 0.5 de esta forma pues tendríamos 0.5 1 1.5 2 2.5 y 3 que es el último valor que nos aparece en la tabla y en el caso de la posición pues 50 75 150 podemos dividir ese eje en intervalos de 25 de esta forma tendríamos 25 50 75 100 125 y 150 bien una vez que hemos dividido cada uno de los cada uno de los ejes en intervalos atendiendo a los valores que se nos presentan en la tabla de datos el siguiente paso sería representar los puntos correspondientes a la gráfica y cada uno de los puntos de la gráfica vendrá dado por una pareja de valores x y en este caso una pareja de valores tiempo posición bien pues estos son los tres puntos que van a conformar nuestra gráfica y lo primero que tenemos que hacer es situar cada uno de los valores correspondientes a cada una de las variables en el eje en el que está ubicado en el caso del primer punto pues tendremos un tiempo de una hora le corresponde una posición de 50 kilómetros proyectamos una línea de puntos sobre los valores de estas dos variables y en el punto en el que se corten pues ya tendremos ahí el primer punto de la gráfica en el segundo caso pues nos encontramos una hora y media 1.5 y 75 para la posición pues de la misma forma proyectamos esos valores sobre el otro eje y en el punto en el que se corten pues tendremos el segundo punto perteneciente a esa gráfica posición tiempo y por último pues para un tiempo de tres horas tendremos una posición igual a 150 kilómetros proyectamos sobre cada uno de los ejes y obtenemos el tercer punto de la gráfica de esta forma la gráfica tendrá una forma como esta de aquí tened cuidado si extrapoláis la gráfica por valores que estén muy alejados de los que tenemos acotados en la tabla de datos porque podemos cometer el error de entrar en valores negativos del tiempo eso sería un error de interpretación del tiempo que no puede tener valores negativos bien pues una vez que tenemos representada la gráfica vamos a pasar al segundo apartado que nos dice que tenemos que inferir cuál es la relación entre las dos variables entre la posición y el tiempo pues bien si nuestra gráfica viene determinada por una línea recta la función que es la relación entre esas dos variables será lineal y ahora también fijaos en que la función aparte de ser lineal es creciente a medida que aumentan los valores de la variable independiente aumentan también los valores de la variable dependiente pues bien si la función es lineal la relación que hay entre esas dos variables es de proporcionalidad y si es creciente es de una proporcionalidad directa en este caso la relación que existe entre la posición y el tiempo es una relación de proporcionalidad directa para aumentos iguales del tiempo obtendremos aumentos iguales de la posición y por último nos piden que deduzcamos cuál es la fórmula correspondiente a la relación que se produce entre esas dos variables pues bien ya que sabemos que es una relación de proporcionalidad directa que lo que tenemos es una función lineal como relación entre variables la ecuación la fórmula que relacionará esas dos variables será la ecuación general de la recta en este caso la variable dependiente y es la posición y la variable dependiente x es el tiempo lo sustituiremos al final bien pues lo que tenemos que calcular para poder expresar de forma completa la ecuación correspondiente o la fórmula correspondiente a esta función es la pendiente y la ordenada en el origen si recordáis la pendiente la calculamos pues gracias a una regla mnemotécnica los valores de la independiente se restan de la dependiente se restan entre sí partido la resta de los valores de la independiente y nos hacen falta dos puntos pues cogemos los dos primeros que son los más sencillos y aquí tendríamos el valor de x1 x2 y su 1 y su 2 así que ya directamente sustituimos y obtenemos los valores los tenemos el valor de la pendiente en este caso pues 75 menos 50 partido por 1,5 menos 1 pues 75 menos 50 25 partido 0,5 50 50 será el valor de la pendiente lo que hacemos es sustituir el valor de la pendiente en la ecuación general de la resta y nos quedará que y es igual a 50 por x más n y ya solamente nos queda calcular el valor de la ordenada en el origen para calcular el valor de la ordenada en el origen necesitamos solamente un punto y sustituir los valores de x e y correspondientes a ese punto entonces ya solamente tendremos que despejar el valor de n en esa ecuación pues yo cojo el primer punto porque es el que tiene los valores más sencillos de x y de y y sustituyo la y para este primer punto vale 50 y esto será igual a 50 por la x que para este primer punto vale 1 más n y ya procedo a operar realizo el producto 50 por 1 es igual a 50 y este 50 cuando cambia de miembro en la ecuación cambia también de signo pues 50 menos 50 igual a n que será igual a 0 de esta forma cuando yo sustituyo el valor de n en la ecuación general de la recta pues me queda que y es igual a 50 por x más 0 lo que es lo mismo 50 por x y ahora ya si sustituimos las variables genéricas por las variables que nos aparecen en nuestro problema pues tendremos que la posición expresada en kilómetros será igual a 50 por el tiempo expresado en horas y este será esta será la fórmula que me relacione esas dos variables pues bien con esto terminamos el último ejercicio del examen y como siempre ya sabéis si tenéis alguna duda dejadla en los comentarios ya sabéis ya sabéis ya sabéis ya sabéis